¡Ton, ton, ton, lele, lulú, malambo! ¡Ton, ton, ton, lele, lulú, malambo! ¡Ton, ton, ton, lele, lulú, malambo! Dennis, el Martillo Contreras, ¿cómo estás? Así es, bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Dennis, te cuento. Estás acabando con todos estos prospectos que se te están colocando encima. ¿Cómo ha cambiado tu mente como boxeador después de venir de tantas derrotas y ahora con cuatro victorias y a boxeadores de alto nivel? Sí, pues fíjate que me he tomado muy en serio el entrenamiento, me he metido más al gimnasio y pues ahí están los resultados de volver a la senda del triunfo trabajando bien. Estuvimos hablando ahorita con Alejandro y uno dice, ¿cómo llega? Vamos a hablar primero un poquito de cómo llegaste tú a las manos de Alejandro. Dijiste, mira, ayúdame, tengo diez derrotas como boxeador. Entonces, cuando el promotor y cuando el manejador ve, dice, mira, diez derrotas, bueno, vamos a coger a Dennis, el martillo contra él, para hacerle un récord a este boxeador. ¿Te sentiste en algún momento de esa manera? Sí, ¿no? Cuando llego al gimnasio ahí con la Cobrita González, empiezo a prepararme y buscar una pelea y me dan una oportunidad con un invicto, un 12-0 y como dices, ¿no? para hacerle buen récord al muchacho, pero da la casualidad que estábamos entrenando fuertes y fuimos y dimos la sorpresa la primera vez y de ahí, en vez de abrirse las puertas, se nos cerraron porque vieron que yo iba a pelear y pues duré mucho tiempo, casi un año sin pelear y hasta que me ofrecieron la pelea con Belmar Preciado y también, ¿no? Vinieron que venía de ganar y pues estaba bien, pero igual venía bien preparado. Dani, ¿te gusta eso? ¿Te gusta eso? Porque es que uno dice, el promotor, ¿te gusta eso? ¿Existe un cambio en tu cuerpo, en tu mente, cuando ya empiezas a hacer esta victoria? Porque me imagino que estabas acostumbrado a perder. Ah, estoy perdiendo, voy por los chavos, porque uno dice, voy por el dinerito, me hace falta la familia, me hace falta mi casa y ahora cuando ya te enfrentas y eres de la otra esquina, ¿se siente diferente? Sí, no, pues totalmente, ¿no? Un giro de 360 grados para seguir echándole ganas. ¿Tú crees que estás en tu nivel a los 29 años, 28 años que tienes, que me dices, en un nivel maduro que por eso ha tomado un giro diferente tu carrera? Sí, no, aparte, como te digo, he estado metiéndome más en el gimnasio, en cuestión de físicamente, me siento ahorita en mi mejor momento para poder ir a lo que es, lo que siempre he soñado, que es un título mundial y pues estamos listos para la oportunidad. ¿Tú crees que este año se te puede dar ese título mundial? ¿Con quién quisieras pelear? Dijeron, yo quiero pelear con este, en este peso, bueno, te vas a mantener en este peso de la 126, pero quiero pelear con este boxeador que se me dan la oportunidad. ¿Tienes algún rival específico? Pues la verdad, yo quisiera pelear por cualquier título, ¿no? La oportunidad, es la que quisiera, pero si me dijeran, hey, ¿sabes qué? ¿Con quién quieres pelear? Pues yo quisiera el del CMB o el del OMB, que sería una revancha con el vaquero Navarrete. Eso fue lo que, eso es lo que más quisiera, ¿no? ¿Por qué tú crees que perdiste con Navarrete? ¿Por qué quieres esa revancha? ¿Te sientes como con esa cosquillita de que perdiste por algo? Sí, sí, pues fue como en mi mala racha, en mis malos momentos donde no tomaba en serio el entrenamiento y como dices, nada más iba por, ahora sí que por el dinero, pero ya, ya, ya ahorita que estoy en otro nivel, igual el vaquero, ¿no? Trae otro nivel, pero pues, ahora sí sería una pelea de, de, emocionante, ¿no? Para el público. Dani, ¿qué es lo que tú crees que te hizo cambiar de un boxeador perdedor a un boxeador victorioso o ganador? Pues, pues el meterme al gimnasio, ¿no? Tú sabes que las peleas se ganan en el gimnasio y, pues siempre he sido un peleador que esté constante en el gimnasio. Sí, pero tuvo que haber, Dani, tuvo que haber alguna decisión en tu mente y decir, voy a ir con esto que el gimnasio, detrás de eso tiene que haber algo, voy a hacerlo ahora de esta manera. Pues, el haber, el haber encontrado en mi camino a Alejandro la cobrita de González, yo pienso que esa es una parte fundamental en mi carrera, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ah, bueno, te deseamos la mejor suerte que ojalá se te cumpla ese campeonato mundial y, hombre, yo no creo que, yo no creo que en este momento te van a tirar otro prospecto por ahí porque saben que le vas a hacer daño. Pues, ahora sí que yo peleo con el que sea, ¿no? Sea prospecto, sea de, pero no creo que, no creo que se te van a poner otro prospecto por ahí para que tú le dañes el caminado como lo has hecho ya cuatro veces. Bueno, pues eso ya es, ya es decisión de los promotores, ¿no? Yo peleo con quien me pongan y si es otro invicto mucho mejor, ¿no? Para mi carrera. Ah, muchas gracias, muchas gracias, Denny, un abrazo y feliz tarde. Cuídate, estámonos viendo, estamos viendo por ahí. Chao, cuídate. Igualmente, gracias. Chao, un abrazo, cuídate. Chao. Chao. Chao.